Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 14 de marzo del año 2022. Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Bienvenidos. Aquí están nuestros titulares. Positivo balance entregan las autoridades sobre la jornada electoral de ayer domingo en Cartago y el Valle del Cauca. Les tenemos la lista de los 13 representantes y los 9 senadores electos por el Valle del Cauca. El ganador de la consulta del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue el más votado en el norte del Valle. Cartago sigue atendiendo a familias damnificadas por la creciente del río La Vieja. 4.500 millones de pesos serán invertidos en el mejoramiento vial del municipio de Anserma Nuevo. Ampliamos las noticias. En completa paz y tranquilidad se desarrolló el debate electoral de ayer domingo en Cartago, en los municipios del norte del departamento y en todo el departamento del Valle del Cauca. Hubo algunas sorpresas en materia de resultados electorales. Cambia en algunas cosas el mapa político y ahora, después de las elecciones de Congreso, se encamina ya lo que es la campaña hacia la presidencia de la República. Estos son los 13 representantes electos por el departamento del Valle del Cauca. Con el 100% de las mesas escrutadas, estos son los 13 representantes a la Cámara electos por el Valle del Cauca este domingo. El pacto histórico logró la mayor cantidad de curules con cinco. José Alberto Tejada, el periodista del Canal 2 de Cali que se hizo famoso durante el paro nacional, Gloria Elena Arizá Baleta, Cristóbal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo y Alfredo Mondragón Garzón. El partido de la U obtuvo tres escaños con Jorge Eliezer Tamayo, Julián David López y Víctor Manuel Salcedo. Por el partido liberal fueron elegidos Álvaro Henry Monedero y Leonardo Gallego Arroyave. El partido verde tiene un escaño con Duvalier Sánchez Arango, al igual que el Centro Democrático que eligió a Cristian Munir Garcés Aljure y el partido Cambio Radical con Hernando González. Los partidos que se quedaron sin representantes son la coalición Mira Colombia Justa Libres, el partido conservador, la coalición Centro Esperanza, el cambio Soy Yo, Movimiento Digital, Movimiento de Salvación Nacional y el partido de los comunes. Leonardo Gallego del partido liberal se convirtió en el candidato a la Cámara más votado en Cartago con 2.712 votos. Gallego estuvo apoyado en la ciudad por la agrupación Somos Más que Orienta el empresario Germán Villegas Victoria. Víctor Manuel Salcedo de la U, quien contó con el respaldo de la agrupación Malúber y varios concejales y exconcejales, fue el segundo candidato más votado con 2.371 sufragios, seguido del también candidato de la U, Jorge Eliezer Tamayo con 2.355. Este último contó con el apoyo de la agrupación Conciencia Política y Social Cepis que orienta el exalcalde Germán González Osorio. La lista del pacto histórico obtuvo en Cartago 7.115 votos para la Cámara de Representantes. Jorge Eliezer Tamayo, a su vez, fue el candidato a la Cámara más votado en el norte del Valle con cerca de 10.700 votos, seguido de Víctor Manuel Salcedo con cerca de 7.000. Cabe destacar que Julio César García Varela, candidato por el norte del Valle con el aval del Centro Democrático, obtuvo 18.589 votos, los cuales no fueron suficientes para conseguir su objetivo. Por los lados del Senado de la República, el departamento del Valle del Cauca perdió cuatro curules. De 13 senadores pasó a tener solamente nueve. Las autoridades además entregaron el balance de lo que fue en materia de seguridad las elecciones y también tenemos los datos de cómo votaron los norte-vallecaucanos las consultas presidenciales. En las elecciones de este domingo, el departamento del Valle del Cauca solo alcanzó nueve curules frente a 13 que fueron elegidos en las pasadas elecciones para el Senado de la República. Los senadores electos por el Valle del Cauca son Roy Barreras, Wilson Arias y Alexander López del Pacto Histórico. Por el partido Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, quienes conservaron sus curules. El partido de la U eligió al exdiputado Juan Carlos Garcés y la hoy representante a la Cámara Norma Hurtado. María Fernanda Cabal fue la única senadora vallecaucana que logró su escaño en el Senado por el Centro Democrático. John Milton Robríguez, quien será candidato presidencial, Richter López y Roosevelt Robríguez del partido de la U, al igual que John Harold Suárez y Gabriel Velasco del Centro Democrático, son quienes no continuarán en el Senado. En Cartago, la lista cerrada del Pacto Histórico obtuvo la mayor votación para Senado con 6.012 electores. En su orden le siguieron Juan Pablo Gallo del Partido Liberal con 3.317 sufragios, Norma Hurtado de la U con 2.559, Juan Carlos Garcés también de la U con 2.531 y el liberal Mario Castaño, quien obtuvo en Cartago 1.738 votos. El ganador de la consulta del Pacto Histórico, el hoy candidato a la presidencia Gustavo Petro, fue el más votado en el norte del Valle, donde obtuvo 32.348 votos. La segunda mejor votación fue para Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia con 21.550 sufragios, mientras que Sergio Fajardo de la coalición Centro por Colombia obtuvo 6.218 votos. En Cartago, la votación para las consultas fue así. Gustavo Petro, 10.534 votos. Federico Gutiérrez, 9.002 y 2.163 por Sergio Fajardo. Las autoridades reportaron absoluta tranquilidad en desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en la cual solo se presentaron algunas quejas por parte de ciudadanos que tuvieron inconvenientes a la hora de votar. En materia de orden público, todo fue tranquilo en el Valle como en las ciudades de Cartago. 436 mesas, en las que pusimos a disposición de la comunidad más de 1.600 hombres y mujeres adscritos al Departamento de Policía Valle, dando un parte de tranquilidad en cuanto a seguridad, logrando en el transcurso de los comicios la captura de dos personas en el Distrito Especial de Buenaventura y el municipio de Palmira, quienes acercaron las urnas, ejercieron su derecho al voto y posteriormente fueron capturados por orden judicial en la parte externa de los planteles educativos, por los delitos de abuso sexual con menores de 14 años y homicidio en grado de tentativo. Igualmente, se realizaron 198 órdenes de comparendo, entre ellos 49 por armas blancas, 56 por incumplimiento a la ley seca y otros comportamientos. Hoy queda demostrado que se llevó una gran fiesta de la democracia, no solamente en el país, por supuesto en la ciudad de Cartago, satisfacción personal en ver que no se presentaron ningún tipo de anomalías con relación pues a temas del orden público, que todo el comienzo electoral transcurrió con sana calma y que por supuesto las quejas ciudadanas, las denuncias pues fueron algunos impases que fueron fáciles de superar. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Las autoridades y los organismos de socorro no paran de entregar ayudas a los damnificados por la ola invernal, entre tanto empresas municipales sigue también adelantando un trabajo muy importante y tiene que ver con la limpieza de los sumideros que resultaron obstruidos por el lodo durante la inundación. Con la entrega de alimentos y ayudas humanitarias a la comunidad, colaborando con el retiro de escombros y lavado de las calles y realizando la limpieza de sumideros y recámaras obstruidas por el lodo, empresas municipales sigue aportando para superar la emergencia causada por la inundación en la margen izquierda del río La Vieja. Sectores como la platanera y la arenera, entre otros, han sido atendidos con el equipo Vactor para la limpieza del sistema de alcantarillado que estaba obstruido. El equipo de recámaras y de sumideros se pueden ya manipular y hacer el mantenimiento. Estamos recorriendo todos los barrios afectados por la emergencia y estamos haciendo limpieza de cada uno de ellos, con todo el equipo de trabajo, la cuadrería de sumideros y nuestro equipo Vactor. Este trabajo se viene realizando por tramos, ya que los barrios afectados son muchos. Hay que tener un poco de paciencia porque debemos limpiar cada uno de los sumideros por cuadra y ustedes saben que fueron varios barrios los afectados. Pero venimos haciéndolo, ya venimos adelantando el barrio La Arenera y el objetivo es trabajar arduamente las 24 horas del día para que podamos hacer todo el recorrido de los barrios. Por su parte, funcionarios de la sección financiera de la entidad estuvieron llevando alimentos y apoyó a los habitantes del barrio Guayabal en la Comuna 7. Estamos en este momento colaborándoles, ayudándoles a pasar un poco estos momentos difíciles y por eso con esta olla comunitaria, bajo la dirección de nuestro gerente general, Juan David, y está acá, se encuentran en este momento todo el equipo financiero de las empresas municipales. Yo quería agradecerles por haber venido al barrio, por haber prestado la atención pues lo que necesitamos, la motodomba, nos desagüe mucho el agua, pues darle las gracias por el almuerzo comunitario, pues habían muchas personas que lo necesitaban. El equipo de trabajo, la familia de Encartago, se unió a título, digamos, lo individual, no por la empresa, para poder darles la alimentación a dos barrios de los cuales nosotros tenemos infraestructura ahí, somos vecinos. También hicimos la recolecta de varias ayudas para poder, vuelvo y les digo, alivianar un poco la situación. Pero en materia de lo que nos compete como entidad, estuvimos presentes en cada momento en la inundación, trabajamos con cada uno de las herramientas que tenemos. Nuestro BOCAT estuvo trabajando en acompañamiento, en sinergia con la alcaldía municipal, haciendo jornadas de limpieza y recolección de escombros. Y hoy, y también nuestro equipo BACTOR y las cuadrillas de limpieza y sumideros han estado recorriendo los barrios, limpiando cada uno de los, repito, sumideros, cajas y todo lo que tiene los compañeros. La gobernación del Valle del Cauca, a través de la Gerencia Territorial de la Zona Norte, también sigue gestionando y entregando ayudas a los damnificados por la ola invernal en Cartago y otros municipios del norte del Valle. Las difíciles condiciones climáticas que atraviesa el departamento por cuenta del fenómeno de la Niña y el inicio de la temporada de lluvias mantiene en alerta a gran parte de los municipios por riesgos de deslizamientos, inundaciones y crecientes que ya han afectado a varios municipios, entre ellos Cartago. El departamento se encuentra en alerta roja por las remociones de tierra y en alerta amarilla por el nivel de los ríos, a lo cual no escapan los municipios del norte del Valle. Esta semana, en días pasados, tuvo la gobernadora un consejo departamental con todos los alcaldes del Valle del Cauca, porque no solamente son los municipios del norte, hay más de 26 municipios afectados por esta situación del invierno, pero ella está gobernando por sus 42 municipios. Sabemos de que los municipios del norte son supremamente afectados, sobre todo en las vías rurales, en ese consejo departamental en lo que se está declarando la emergencia pública. La gobernadora sostendrá un nuevo encuentro con los alcaldes este 16 de marzo, con el fin de evaluar la situación y conocer las necesidades de cada municipio. Porque se manifiesta que entre abril y mayo es donde está más el invierno, por eso estamos preocupados en por qué se adelantó y bajó esta situación, escuchando las necesidades de cada uno de los alcaldes de sus municipios para decretar la emergencia pública y poder empezar con los diferentes secretarios y de acuerdo a los requerimientos, poco a poco ir mirando las prioridades importantes de cada uno de los municipios, con el apoyo total, todos los secretarios escuchando las necesidades y dando las prioridades en los cuales se van a hacer los ajustes presupuestales, porque esta es una prioridad de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz, resaltar la labor también de los diferentes alcaldes que están muy comprometidos. Desde la Oficina Territorial Norte se viene apoyando a los damnificados con la atención y entrega de ayudas humanitarias en coordinación con las autoridades locales. La Oficina Territorial Norte con todo el equipo de trabajo, también los monitores de Indervalle haciendo una labor especial, haciéndolo de las ayudas humanitarias y estar muy pendiente de toda la situación y lo que pretendemos es coordinar que trabajemos todos unidos y como nuevamente le digo, resaltar a los alcaldes, a las diferentes instituciones que están trabajando de la mano para que podamos trabajar en conjunto y lograr que este impasse nuevamente salga a flote. Prácticamente todos los municipios del norte se han visto afectados, especialmente en sus vías, las que vienen siendo atendidas con maquinaria amarilla. Y los alcaldes por eso se les dio la oportunidad en el Consejo Departamental que pudieran decir las prioridades principales para que con la maquinaria, con todo lo que requieren y necesiten, estamos a disposición para trabajar de la mano con todos los alcaldes, sobre todo en este caso del norte del Valle. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Para garantizar condiciones de asepsia y prevenir enfermedades, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, West Valle, realizó una jornada de mantenimiento y asistencia técnica en el Sistema Séptico del Resguardo de Ojuro con Regimiento Coconuco de Versalles. Estamos haciendo una asistencia técnica en la operación y mantenimiento de pozos sépticos, acompañando a esa comunidad indígena, no solo en el manejo de aguas residuales domésticas, sino en toda esa oferta que tiene la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. Los trabajos de la unidad también incluirán una jornada de vacunación para perros y gatos que conviven con esta comunidad indígena. Como es educación sanitaria, en manejo adecuado de residuos, en tenencia responsable de animales, en la cual nos comprometemos a en próximas semanas estar con el equipo de zoonosis vacunando a una totalidad de 15 perros y 3 gatos que tienen dentro de esa comunidad. Las vacunas para los perros, para los gatos, pues muy buenas, pueden cambiar los niños, de pronto, pues como cogen los perros, los gatos, se cargan en la mano, si alguna enfermedad tiene, pues se puede afectar a los niños. Continuamos con Noticias NBC, recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. El tema de la agricultura tropical sostenible, en el cual está empeñado Asofrucoli, que tiene respaldo en el Valle del Cauca, de la Universidad del Valle, sigue abriéndose camino. Ya son varios los productores que están interesados en esta práctica de cultivos. Cada vez más, la agricultura sostenible del trópico revista una crucial importancia biológica y económica en el propósito de aumentar la fertilidad del suelo, mantener el equilibrio ambiental y mejorar la calidad, diversidad y producción permanente de diferentes cultivos. La agricultura tropical sostenible es un proyecto liderado por Asofrucoli, y que con el apoyo de la Universidad del Valle, comienza a implementarse en varias regiones del departamento. Contribuir a reducir los costos de producción de una manera eficiente, de una manera de aprovechamiento de subproductos o lo que dejamos nosotros en nuestra, digamos, pos cosecha, que se pueden aprovechar, residuos de finca. Entonces aquí podemos hablar de fincas agrosostenibles. Esperamos de que los productores hoy puedan llevarse un buen mensaje, de que vean de que es posible hacerlo. A través de charlas y seminarios, los productores aprenden sobre los criterios y principios de la agricultura tropical sostenible sin el uso de fertilizantes. Hay oportunidades y herramientas como los biopreparados. Hoy tenemos aquí un laboratorio, Biocol, el cual está ofreciendo insectos para hacer controles a los productores. Tenemos algunos productos que son de síntesis orgánica, que vienen, digamos, de una producción bien elaborada para que los productores aprovechen al máximo este tipo de productos en sus fincas. Hace como dos meses comenzamos ya la fertilización de todos los árboles y no utilizamos ya NPK, no utilizamos químicos. Estamos utilizando abonos orgánicos. Lo estamos procesando en la misma finca con todos los desechos. Compramos una picadora y estamos instalando también el cultivo de la lumbriz. ¿Y el resultado económico? No, excelente, excelente. Imagínese que en un lote nosotros teníamos presupuestado para 16 millones de pesos y lo hicimos escasamente con mano de obra en 4.500. Nos ahorramos casi 12 millones de pesos. La producción no se nos bajó, inclusive miramos mucha mejora que el piso, se mejoró el sistema de detención de humedad porque estuvimos hace unos 15 días en verano por allá y no tuvimos problemas de sequedad. Los materiales orgánicos de origen vegetal y animal constituyen la mayor fuente de seguridad alimentaria para el suelo y la planta, algo que con el concurso de todos será posible muy pronto. Sí, señor, es un trabajo de tiempo, es un trabajo que gracias a nuestros compañeros, al equipo que está en terreno, a los ingenieros y nuestro equipo socioempresarial y lógicamente a los productores que han querido hacer, han querido hacer ese cambio porque sin ellos no sería posible este tipo de espacios. Agradecerles también a ustedes por abrirnos este escenario de poder contar y transmitirle a los demás productores de que todo es posible. Si nos unimos y podemos sacarle mayor provecho a todas esas tecnologías y herramientas, todo es posible. Son más de 4.500 millones de pesos los que se invertirán por parte del gobierno departamental en el mejoramiento vial del municipio de Anserma Nuevo. También se va a contribuir a mejorar la conectividad con el municipio de El Águila, también con la localidad del Cairo y con Cartago. Más de 4.500 millones de pesos serán invertidos en el mejoramiento vial del municipio de Anserma Nuevo y la intervención de las carreteras que lo comunican con El Águila y El Cairo. El anuncio lo hizo el secretario de Infraestructura del Valle Fran, Alexander Ramírez, durante los diálogos vallecaucanos que presidió la gobernadora Clara Luz Roldán el pasado fin de semana en dicha localidad. Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la recuperación y mantenimiento de la vía en Sermán Nuevo del Águila, la cual se encuentra en muy mal estado. La vía que conduce al Sermán Nuevo del Águila, que es fundamental para el Águila, pero también para el Sermán Nuevo porque ahí bajan muchos productos agrícolas, a esa vía le vamos a hacer un mantenimiento que ya están contratados por 1.500 millones de pesos. Similar intervención se hará en la vía en Sermán Nuevo del Cairo, obras que comprenden también la construcción de un muro de contención a la altura de la vereda La Cabaña. Adicionalmente a la vía que conduce de Sermán Nuevo, que pasa por la Marina hacia Argelia y que llega hacia el Cairo, a esa vía le vamos a invertir 2.000 millones de pesos más ya contratados. Especialmente vamos a profundizar, alcaldesa, la intervención en el sector de La Cabaña, que es un sector que se ha visto afectado siempre por lo invernal y que vamos a dar una solución definitiva con un muro de contención ahí. La vía que comunica Sermán Nuevo con el corregimiento del Vergel recibirá también una importante inversión. Ya están contratados los estudios y diseños a través de un convenio con el Fondo Mixto, ya se hicieron las primeras visitas para poder llevar a realidad el poder hacer un mejoramiento de esa vía completamente. Y finalmente se tiene también lo que corresponde a unos estudios y diseños también ya contratados para hacer placas huellas en el sector del Castillo Bajo Tigre. El secretario de Infraestructura destacó igualmente los beneficios que para Sermán Nuevo tendrá el proyecto Vías del Samal, próximo a iniciarse con el mantenimiento de la vía Panorama desde Mediacanoa hasta La Virginia, así como el tramo Glorieta de Sermán Nuevo Cartago. Un proyecto que sin lugar a dudas es fundamental para la conectividad norte del Valle del Cauca y en el cual Sermán Nuevo, por ser un nodo estratégico en la conectividad, es esencial. Se tiene ya, por este proyecto hoy en el Samal, el mantenimiento de toda la vía de Mediacanoa a Sermán Nuevo. Asimismo, la puesta a punto de la vía a Sermán Nuevo Cartago y de la vía a Sermán Nuevo La Virginia. Esto es fundamental en toda la puesta que se tiene de rutas turísticas en el departamento y especialmente en el municipio de Sermán Nuevo. Es un convenio de 1,2 billones de pesos con la gobernación de Rizaralda, Vías del Samán Gobernadora, con la gobernación de Rizaralda y Olimvías y en el cual el municipio de Sermán Nuevo es de los grandes beneficiados, obviamente por la conectividad que tiene en todo este corredor en el norte del Valle del Cauca. Ya estamos de regreso. El comando del Distrito de Policía con sede en las ciudades de Cartago ha extendido una invitación a los jóvenes y las jóvenes de Cartago y el norte del Valle que deseen definir su situación militar como auxiliares de policía. Están abiertas las inscripciones en el comando de Cartago. El comando del séptimo Distrito Especial de Policía de Cartago está invitando a todos los jóvenes, hombres y mujeres norte de Valle caucanos a definir su situación militar prestando el servicio como auxiliar de policía. Un saludo muy especial a todos los jóvenes del país. Nosotros somos auxiliares de policía y prestamos nuestro servicio a una gran institución. En este video conocerás los beneficios y los requisitos para prestar el servicio militar en la Policía Nacional. Todos los jóvenes, hombres o mujeres que deseen prestar el servicio como auxiliares de policía deberán tener entre 18 y 24 años. Lo primero que debes saber es que si tienes entre 18 y 23 años de edad puedes incorporarte como auxiliar de policía. Solo debes acercarte a la unidad de policía más cercana con los siguientes documentos. Fotocopia de tu cédula de ciudadanía y la de tus padres, fotocopia de registro civil, acta de grado certificado del último año cursado y una foto tamaño 3x4 fondo azul. Los auxiliares obtendrán además el título de técnico laboral por competencias en gestión social para la seguridad y otros beneficios. Cada mes recibirás hasta 750 mil pesos. Recibes atención médica gratuita. Mientras prestes tu servicio militar, la policía cubrirá tu alimentación, alojamiento y transporte. El tiempo de servicio le será computado para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de ley. Prestarás el servicio por 12 o 18 meses y cuando termines, recibirás un salario mínimo mensual legal vigente, que equivale a un millón de pesos. Adicional a esto, recibirás un millón de pesos en bonos de ropa. Y lo mejor, podrás acceder a becas para continuar perteneciendo a la Policía Nacional, como oficial o patrullero. Los interesados pueden solicitar mayor información en el comando del Distrito Cartago o comunícate al celular 315-326-9044. Cree en tus capacidades y construye tu proyecto de vida. Inscríbete y haz parte de este reto. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la 1. Gracias y feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.